¡Échale! 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 Son jíbaros robadores, porfía se me ha forzado Son jíbaros robadores, porfía se me ha forzado Y el cuatro, bien encordado, bien encordado resaltando tus valores La trilogía de colores, de mi bandera y su estrella Es un patriota que sueña, por un nuevo despertar No te puedo brillar, no te puedo brillar, no te puedo brillar No te puedo brillar, no te puedo brillar No te puedo brillar, no te puedo brillar Tradición inigualable, mezcla del blanco de España Tradición inigualable, mezcla del blanco de España Los negros que sembró caña, que sembró caña Son de nacido e instante, de idiota y no indomable De piel, franciada y frigueña, tres traseras de tierra y fleña Negros, blancos y aborígenes, esos fueron tus orígenes Tus orígenes, cultura puertorriqueña Esos fueron tus orígenes, cultura puertorriqueña Muchas gracias Bueno, gracias a Gladys Adriana, que viene del pueblo de la eterna primavera de Sidra Saludos a la familia de Concepción